Honorio Chi, de 62 años de edad, se debate entre la vida y la muerte en la unidad de terapia intensiva. Honorio es uno de los heridos del accidente del sábado en el tramo Teabomaní, donde tres personas de la comisaría de Tishwalatún perdieron la vida. Efraín Tunjau, empleado del municipio de Peto, informó a los familiares de que Honorio continuaba con vida. La tarde del lunes fue intervenido quirúrgicamente porque tenía una hemorragia interna y salió bien de la operación, aunque su estado continúa siendo crítico porque perdió mucha sangre. Honorio Chi está ingresado en la clínica Mérida desde el sábado pasado. Su hermano, Enrique Xich Chi, de 35 años de edad, continúa hospitalizado en la T1. María Cristina Cap Ya, de 26 años de edad, quien sufrió varias lesiones en la cara durante el accidente, continúa hospitalizada. María Cristina es hija de Manuel Jesús Cap Illa, quien era presidente de los chileros y falleció en el percance. En la comisaría de Tishwalatún, todos los vecinos están al pendiente de lo que sucede. Familiares de Honorio comentaron que el diputado Marco Vela les dio mil pesos en apoyo y el municipio les dio 600 pesos más. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moho Góngora.